Esto es desnudarte ante la vida. Hoy día soy otra, que sea hoy día no me importa. Como dicen por ahí, nada. Tengo el apoyo de la familia. Fue un desnudarse hacia la vida. Eso para mí fue. No era solo, o sea, admiración de un cuerpo solamente bonito, como lo muestran en la tele. Sino que era ir a querernos, pues querernos a nosotras mismas. Eso me demostró que este proyecto valía mucho la pena para mí. Terminar de aceptarse como es, aceptar la enfermedad que uno tiene y las consecuencias de. Uno sabe que ya después te crece el pelo, te operan y te hacen un montón de cosas. Y creo que a las finales lo pude hacer y me gustó. Me gustó, ya uno se tiene que querer como ya está y como es. Esta experiencia significó poder contar mi realidad. Una realidad que muchas veces se oculta ante la sociedad. También me ayudó a enfrentarla. Y el objetivo principal es poder contarlo a otras personas, para que otras personas también se puedan identificar y poder salir adelante como yo lo he hecho. Esta experiencia para mí fue lo mejor que pudo haber, porque yo nací con una cardiopatía congénita y mi objetivo siempre ha sido dar a conocer esta enfermedad rara acá en Chile, no común, y que lamentablemente nosotros los cardiopatas congénitos adultos estamos quedando sin especialistas y nos estamos muriendo. Esa es la realidad de las cosas. Muchas veces uno se sumerge en un vaso de agua y aquí al conocer a las chicas me doy cuenta que muchas son súper valientes. Unas con enfermedades, otras con problemas, pero mucho más serios que uno. Y la verdad es que me da fuerza para seguir adelante, me di fuerza para darle una palabra de aliento a ella, a ella, a mí. La verdad es que fue súper enriquecedora la experiencia. Que jamás en mi vida me imaginé que iba a poder hacer. No sé cómo me inspiraron a hacerlo, cómo me inspiraron a atreverme, pero es un grupo tan lindo. Bueno, para mí significó dar un paso más en lo que yo estoy viviendo en estos momentos, que es libertad y vivir mi vida como quiero vivirla. El hecho de que iba a inspirar a más mujeres y que el 95% de las mujeres tenemos un cuerpo con marca y llevamos heridas dentro, entonces eso fue como mi mayor inspiración, el exponer y que podía inspirar a otras a hacer lo mismo. Que no importa cómo nos veamos, sino es todo lo que llevamos dentro y contra todo lo que podemos luchar y la esperanza. Siempre va a ser la esperanza de mantenernos en pie y hermosas, sin importar lo que nos falte, lo que nos sobre y lo que nos marque. Hay mujeres que llevan consigo una carga muy fuerte, ya sea de enfermedad o de alguna marca física y te hace ser como más agradecida de ver que tú estás sana, que podés seguir y que siempre, siempre, siempre se puede volver a comenzar. Esta es una puerta a la felicidad para muchas. El día que vean la exposición y vean la sonrisa de cada una de nosotras, sintiéndonos felices y libres en esa sesión fotográfica, creo que van a entender mucho. Solamente me queda decir que las mujeres somos maravillosas y esto tiene que llegar mucho más allá a cada mujer de acá y a cada persona de este mundo. Poder mostrar nuestras cicatrices para que aprendamos de ellas. Eso es súper importante. Marcelo, Moma, Alejandro, Karen, Vane, Estabel, Irene, Erika, Alejandra, Claudia, María José, Matilde, Josel, Darka, Pamela, Claudia, y Linger, ¿Ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.